Hay algo que tú contaste un poquito fuerte de una persona que convirtieron como en vaca. Cuando esa gente se da... La mamá de café. Yo estaba hablando anoche con un amigo y él me estaba hablando que debía de ser difícil, que tú ves que te amarraron para un sacrificio y que agarran ese cuchillo y te lo claves, mi hermano, y tú sin podías hacer nada. Tienes que ser difícil. Entonces, esta parte que tú viste, esta mujer que convirtieron en vaca ya, tú viste que la imaron, como tú le dices, el cotó. Él cortó el cuchillo. Esto no te movió las entrañas cuando tú te diste cuenta de lo que pasaba ahí. Me dio pena porque tuve que comer esa carne. ¿No comiste? Yo comí de la mamá de café. Yo no te puedo decir qué cantidad de carne me comí porque no recuerdo, pero yo comí de la mamá de café. ¿Pero a qué sabías a carne? La carne humana es fibrosa y es dulce, es parecida al cerdo. Yo digo la carne que convirtieron en vaca. ¿Sabías a carne de vaca? No, yo no sabía a carne de vaca. ¿Y a qué sabías? Eso es dulce. ¿Y lo tocó? Porque tú tenías tocones acá atrás, de alas. No, no, tocones no, las heridas están ahí. ¿Tienes las heridas? Las mal que están ahí. ¿Enseñas esas heridas para que la gente pueda ver? Donde saliendo alas con un espíritu llamado Michel. ¿Lo puede enseñar? Sin conciencia. Sí, vamos a ver. Por favor, producción, atendan a la cámara. Vamos a ver. Él te va a ayudar con el saco. Voy para allá. Voy para un rato. Para yo... Espérame. Espérame, el micrófono. Ok, dale para allá. Y Noel. Agárame la tonalía, le ando así. Dios le bendiga al pueblo del Señor. Hoy estamos en una entrevista más, descodificando el mundo de las tinieblas, cómo operan estos brujos, estos satanistas. Hoy estoy con un es brujo, es satanista que Dios lo libertó para que hoy pudiera dar testimonio de lo que el Señor puede hacer en la vida de una persona. Yo quiero que mi hermano Darwin Frías se presente y así iniciamos con esta entrevista. Dios le bendiga, primeramente le doy gracias a Dios por permitirnos una vez más poder estar en tu plataforma, mi amado hermano. Para mí es un privilegio, es un gozo de ver cómo Dios se está manifestando en esta plataforma, gente llamando, gente que están siendo libres. O sea, se están siendo libres, gente vomitando, gente con tantos tabuses. Y por esta entrevista nos están llamando hermano y la gente está siendo libres aún en las naciones. Para mí es un gozo, es un privilegio, es un placer estar en esta plataforma nuevamente. Para así traerle a ustedes un conocimiento, un conocimiento del mundo de las tinieblas a la luz. Amén. Darwin, el enemigo ha atacado fuertemente. Casi no contamos contigo por las situaciones que te han pasado, no hemos dado cuenta. Ha tenido varios sangrados, simplemente por testificar lo que el Señor ha hecho en tu vida. La mayoría de personas piensan que es fácil poder testificar, hablar de las grandezas del Señor, de donde Dios saca a una persona. Y no se imaginan que hay que pagar un precio. Muchas de las personas que han podido ver las entrevistas, que han podido ver lo que el Señor ha hecho en la vida de algunas personas, muchas veces han buscado ayuda, porque ellos dicen, si Él pudo, yo también puedo. Si esta persona que comió incluso carne humana, hizo tantas cosas, se metió en tantos ritos, y hoy le está sirviendo a Dios, yo puedo. Hay personas que los que están por encimita, quizás en droga, quizás iniciaron prendiendo velas, y se sienten muy atados a tal punto que piensan que nunca van a salir de ahí. Entonces hay algunas cosas que queremos hablar. Y aparte de que hablemos eso, también queremos destapar algunas cosas que la gente tiene que conocer del mundo de las tinieblas y del mundo de la luz. Hay muchas personas que han encontrado diferentes tipos de cosas dentro de su casa. Entre ellos, han encontrado algunas tiras de diversos colores, enredados con hilos y con agujas. Y quisiéramos saber qué simbolismo tiene esto, para qué los brujos hacen esto, y por qué muchas veces estas cosas se encuentran debajo de la cama, o en la sala, o en diferentes lugares, siempre debajo. Bueno, puedo explicarte algo, y puedo testificarte algo en cuanto a lo que tú me dices del hilo, y de la cinta de colores. Son enviaciones que envían los brujos o hechiceros a una persona para que la persona o tenga problemas en su casa, o la finanza se le cierre. Como por ejemplo, yo recuerdo que empezando el evangelio, aquí en San Pedro Macorí, mi tierra natal, siempre recuerdo que estaba dando una conferencia en una ocasión de demoniología, y me entradaba a esta conferencia de demoniología, me llamó una pastora a las 5 de la mañana. Recuerdo que tenía un teléfono que sonaba tinturulinto, un tinturulinto, un tinturulinto, un tinguero, un alcatel en aquel tiempo. Y yo recuerdo que cuando levanto el teléfono, que cojo el teléfono, recuerdo que allí me dice la pastora, Darwin, soy yo la pastora de Barrio México, soy yo la pastora que usted le dio la conferencia de demoniología, y tengo para decirle, Darwin, que ya yo no aguanto más, le voy a dejar el barrio a los brujos, le voy a dejar el barrio a los hechiceros. Yo le digo, ¿cómo así, pastora? ¿Qué es lo que usted me está hablando? Y me dice, lo que pasa es que me tiraron una brujería en las puertas, me tiraron hilo de colores, me tiraron un velón divisional, me tiraron aguja, me tiraron hilo y cinta de colores. Y yo le pregunto y le digo, ¿la gallina está viva? Y ella me dice, sí, la gallina está viva. Digo, pues póngame una olla de agua caliente, Elví. Y cuando llego a aquel lugar, ella pensaba, hermano Jonathan, que el agua caliente era pechazo en la brujería. Digo, no, señor, me paré en la cabeza de la gallina. Digo, dice la Biblia que lo que pise la planta de mi pie será bendito. Digo, métala en el agua caliente, quítele la pluma, haga como un azopado, que el diablo no ha hecho pollo, el diablo no ha hecho nada. Y Dios está buscando gente dispuesta a que se le pare la brujería delante y le diga, tú no puedes, porque yo soy lavado por la sangre de Cristo. Te comiste la gallina. Me comí la gallina y estoy aquí de pie. Entonces, o sea, yo estoy invitando gente en esta entrevista, gente que tienen tabuses, gente que tienen tantas creencias. Porque déjame decirte algo, la brujería funciona con el que le cree. Si tú no confías en la brujería, la brujería es difícil que te caiga. ¿Por qué? Te lo digo por mí mismo. Había gente que iban al altar y cuando iban al altar a hacer un trabajo de brujería, los mismos demonios me decían, pares de tipo y sácalo de aquí. Porque la persona no creía. Entonces, Dios está buscando una generación de conquistadores, como lo dijo Josué. Pero estamos hablando del tipo de personas que entran en un altar. Ya cuando a una persona le envían es diferente, porque muchas veces es para destruir a esa persona. Claro. En este caso, Darwin, tú hablaste sobre la gallina y hablaste sobre el gallo. Esto se ve muy común. Incluso yo estuve hablando con un amigo mío, que pronto va a venir por acá, y él me dijo que le manda, como que cayó una gallina en su casa, y él me mandó el caldo que él hizo, se bebió su asunto. Es que el diablo no echó gallina. Y por ahí no es normal que aparezcan gallinas. Entonces, ¿qué simbolismo tiene que te envíen una gallina o un gallo a tu casa y que de repente una gallina prieta o un gallo colorado? ¿Qué simbolismo tiene eso? Bueno, mayormente en la brujería se usa la gallina negra. Cuando mandan una gallina negra o una gallina ceniza, siempre para matar a una persona, siempre para destruir una casa, siempre eso lo hace una mujer celosa, una mujer que va a un altar, le quitaron un marido, le quitaron un esposo o le quitaron un novio, va a donde el brujo o la hechicera, y la hechicera hace ese tipo de enviación por una ave, o sea, por una gallina ceniza o una gallina negra, para destruir ese matrimonio y matar a la persona. O sea, que es para muerte. Es para muerte. Claro, porque es un sacrificio. Es una gallina viva que te están mandando, pero esa gallina está llegando con una misión de llegar a tu casa viva, pero morirse también. O sea, esta gallina la abren y le meten algo dentro. Claro. ¿Qué es lo que le meten adentro? Lo primero que se le... O sea, no enseñando brujería que estoy, hay que tener cuidado con esto, porque hay gente que le gusta estar apuntando, hay gente que le gusta estar escuchando. Claro está... El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús, porque Cristo me libertó. Gloria a Jesús. Rompió las cadenas que había en mí. Y es como dice Daniel, que es necesario certificar. Daniel 4.2 dice, conviene que yo declare los milagros y prodigios que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y por eso estoy certificando aquí hoy, no dando recetas. Por ejemplo, el hechicero siempre cuando manda una enviación por una gallina, eso es fácil y tú detectas eso. Hay una gallina que entra a las 12 del día. Es una gallina. Tú puedes tener más gallinas. Y si esa gallina entró a las 12 del día, tú te das cuenta que es una enviación, porque esa gallina siempre va a frecuentar a las 12 del día en tu casa o llegando a la una de la tarde. Esa es la hora de una enviación, pero claro está. El hechicero prepara esa gallina, prepara la gallina con el nombre de la persona, una oración que no te voy a enseñar, porque esto no funciona sin oración. La brujería se trata de oraciones secretas y no la digo ni la voy a decir porque Cristo me libertó, Cristo rompió la cadena que había en mí y no tengo miedo a testificar. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo miedo? Porque segundo Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no me ha dado Dios espíritu de cobaldía, sino de poder, autoridad y dominio propio. Gloria a Jesús. Amén. A Dios sea la gloria. O sea, yo estoy excitando a los oyentes, a los televidentes, a que se apoderen de esa palabra y se pongan el chaleco de la autoridad, porque usted no puede ser cobarde, porque los cobardes no arrebatan. Amén. Entonces, yo vengo a decirte en esta tarde, que más que tú ver una brujería, llegar por una paloma, porque hay muchísimas brujerías. Hay diferentes formas de brujería, como también hay diferentes formas de enviaciones. Hay enviaciones que se hacen también por un espíritu, hermano, y es el espíritu de mariposa. Esa es la mariposa negra que aparece, la famosa mariposa de la fiebre. No, no, hay mariposas que te causan, que te engranojan de que tú la ves, porque ya dan sus manifestaciones. Ese es un espíritu de la India. Es un espíritu que se llama no estoy hablando de la palabra hará en hebreo. Estoy hablando de ese espíritu. Ese espíritu es una enviación. Llega como mariposa, se traslada como mariposa, llega como mariposa a los hogares y allí entonces lleva o un mensaje a un brujo o lleva un tipo de espíritu. Por ejemplo, ese espíritu, en una ocasión yo trabajando con este espíritu, este espíritu de la India, este espíritu que nace de la hoja, y luego se forma como un gusano. Oye, ¿qué es este espíritu? Porque Satanás usa la naturaleza, lo que Dios hizo, para él poder moverse. Porque vuelvo y te digo a ti, el espíritu que anda ambulante no puede pisar la tierra, tiene que incorporarse en un cuerpo o en algo formado de la naturaleza para tener una manifestación. Ahora, claro está, tú no vas a matar todas las mariposas que lleguen a tu casa. Amén. Para que no confunda esto, hay mariposas que te dan grima, porque la manifestación que te dan es que te dan grima y tú te asustas. Tú dices, wow, pero esta mariposa está rara. Y fíjate algo, que a veces tú le das por la cabeza y se levanta el suelo y se va volando. Porque es un espíritu. Ahí está Linchun Jara. Escúchame algo. Entonces, Linchun Jara tiene algo. Y es que una vez yo trabajando con este espíritu, pude mandar un espíritu que conocí a través de este espíritu. Ese espíritu pone a la gente a borrar. Ese espíritu le da mucho a la gente mayor. ¿Entiende? Este espíritu, esta enfermedad se llama Alzheimer. Por vía este espíritu, por vía la mariposa, a Linchun Jara, esto llega también a esta enfermedad. Es cuando son enviaciones. Entonces, la gente jovencita que tienen Alzheimer, ¿tiene que ver con este espíritu? Tiene que ver con este espíritu, porque ese espíritu he mandado para llevar ese tipo de enfermedad. Igual para llevar insomnio, porque hay diferentes tipos de mariposas, diferentes tipos de Linchun Jara, que es el creador, nace de una hoja. Hermano, ese espíritu, yo lo digo porque yo lo montaba, yo lo poseía, este espíritu. Este espíritu yo lo usaba para atormentar gente. Este espíritu yo lo usaba para crear insomnio en la gente. Este espíritu yo lo usaba también como espía, porque también es un espía que puede espiar y puede darme la información de la gente a quien le iba a trabajar en aquel tiempo, porque ya no trabajo la brujería. Ahora trabajo para el reino de los cielos. Mi alma alaba a Dios. Siento power y siento poder en esta tarde. ¿Con qué finalidad tú mandabas espiar a las personas? ¿Qué tú querías saber? Y si tienes algún dato de una persona que tú mandaste espiar y te dieron la información, necesito saber eso. Bueno, esta mariposa, o sea, este tipo de conjuro Linchun Jara, que es el demonio propietario de estos misioneros, porque eso se llama misionero, ser un misionero. Esa mariposa la usan como misiones, como se puede enviar una enfermedad, porque así mismo como hay zombies de enfermedades, el zombie se mueve por el calfú, yo te expliqué eso en una ocasión, pero la brujería tiene diferentes ramas. Entonces, este entraba y causaba estos estragos. Exactamente. ¿Pero con qué finalidad usted lo enviaba en este espíritu? ¿Era para destruir a la persona? ¿Era persona cristiana, impía, qué era? Te voy a explicar, mira, hay un tipo de mariposa que no es una mariposa normal, que en las alas tiene algo escrito. Ese tipo de mariposa es para enviar mensajes. Ahora bien, hay un tipo de mariposa, no te estoy hablando de mariposas naturales, estoy hablando de algo espiritual. Por eso yo siempre le digo en la entrevista a ustedes que Dios trabaja espiritualmente y Satanás también, lo único que él, Satanás tiene límites y Dios no tiene. Amén, porque estoy hablando cosas muy profundas, cosas que lo van a entender aquellos que están en el espíritu. Pero te da miedo, brother. Hermano, porque estoy hablando cosas profundas. Yo hace mucho quería traer este tema, pero estaba orando y Dios me incitó y me dijo, llévame este tema allá. Yo quiero que tú me hables del espíritu de mariposa. Yo quiero que tú me hables del inchunjará. ¿Cómo entra a la casa? ¿Cómo enferma la gente? Hay un tipo de mariposa negra también. Esa es la grandota, ¿verdad? Esa, sí, la que da fiebre. Sí, 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 no, 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 cuando no es manifestada en ella. No sé si me voy a entender por dónde que entra esta mariposa. Entra por la puerta, entra por la ventana o entra de forma espiritual. Esta mariposa entra de forma espiritual porque a veces tú no te das cuenta cuando entras y te das cuenta cuando estás dentro y dices, oh, por ahí esta mariposa. Pero fíjate algo, ¿cómo tú te das cuenta que es una mariposa que tiene una enviación? Porque ella te causa miedo, ella te causa temor. Ahora, hay mariposas que son mariposas que son hasta bonitas. Es como que tú te sientes como observado, ¿verdad? Exactamente, porque son espías. Tú sientes, ¿verdad? Yo le he dicho y te miran y tú te engranojo y tú sientes que te estás mirando y tú sientes que hay algo ahí porque son espías, son mariposas del inchún, jará, el Señor los reprende en el nombre de Jesús. Saca al inchún, jará de tu casa, sácala, con tú una mariposa esa, sácala para afuera, no la dejes entrar, échala de tu casa al inchún, jará. Esta mariposa, hermano, se usa para diferentes trabajos de brujería. Como por ejemplo, hay un trabajo de brujería que se hace con ella, hay una mariposa que no es negra. Esa viene tirando un color como cenizo. No sé si tú la he visto esa mariposa. Esa mariposa que tiene como ojo, la ala. Exactamente. Ese tipo de mariposa se usa para otro trabajo. Esas son las mariposas que se usan para enviar enviaciones como lo que es el insomnio, las pesadillas, como también hay una que espía. Hay una que espía. Este es un tipo de mariposa que en vez de negra ella es blanca. Pero explícame un poquito sobre la ceniza. Da insomnio. La mayoría de gente que sufre de insomnio es por este espíritu. Este espíritu, no todas las veces, porque a veces ese espíritu anda ambulante y lo reprenden de un lado y se mete en una casa equivocada. También se da, porque yo te explico, yo hablo por mi testimonio. Yo no vengo aquí a inventarte un cuento de hadas. Yo hablo de lo que me ha pasado en el trabajo de la brujería cuando trabajé en la brujería. A veces yo mandaba un espía, a veces yo mandaba un espíritu mariposa a una casa y cuando la mandaba a una casa, a veces había unos cristianos fuertes ahí y me la reprendían. Le daban, fíjate algo, no sé si te ha ocurrido algo aquí en tu casa que tú has visto este tipo de mariposas y tú le ha dado y le ha dado y le ha dejado como muerte y se levanta y se va. Es porque es un espíritu. Es porque ahí está el inchunjará y tú tienes que sacar el inchunjará de tu casa. Tú tienes que reprender el inchunjará porque otra cosa, si tú no le das en el nombre de Jesús, tú lo vas a tumbar. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que si tú le entró una que verdad, yo la golpeé en el nombre de Jesús. Y la dejaste como muerta. Y la dejé como muerta. Ya puede ir a otra casa a fortalecerse para cumplir quizá con su cometido, volver de nuevo a la casa. Se da la razón de que a veces el golpe fue muy fuerte espiritualmente hablando porque a veces llegan a casa de pastores, a veces llegan a casa de cristianos porque una mariposa viene de lejos, el inchunjará viene de la India y se va moviendo, ¿entiendes? Y se va transmitiendo de mariposa a mariposa, no todo tipo de mariposa. Voy a repetir esto. Hay una mariposa que es natural para que tú no mates todas las mariposas que tú veas. Si tú no sentiste miedo con la mariposa, no la mates. Que no hay nada. ¿Amén? ¿Me doy a entender? Pero tú sientes como que te observas. Exacto. Tú sientes que te observas. Hermano, que tú te das cuenta que no es una mariposa. Porque tú sientes que no es una mariposa. Tú sientes que es un espíritu, que es algo maligno que entró a tu casa. ¿Entiendes? Pero hay gente que es igual que los tabuses que tienen en la casa de la gente. Porque esta entrevista se trata, me decía que se trataba de cosas extrañas que llegaban a un hogar como brujería. ¿Entiendes? También se da la razón también de que a veces hay tipos de maldiciones que no es la mariposa, que no es el inchunjará. Hay tipos de maldiciones, hermano, también que se dan. A veces hay gente que entra la maldición a su casa y la gente se vio matando en su casa. Y dicen, pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y qué fue? ¿Qué es lo que está pasando? Aproveché a ver un cuadro que tú tienes en la sala. Tú tienes un cuadro en la sala y lo tienes pintado con un muchachito y que sacándose una espina. Y tú no sabes qué significa eso. A veces tienen una estatua de palo y tienen una estatua de palo un hombre con un pecado agarrándolo por la cola y una pipa. ¿Quién es ese? Y tú los tienes como algo de lujo. ¿Quién es ese? Tú estás metiendo a Bozú a tu casa. Tú estás metiendo al diablo a tu casa y tú no lo sabes. Hay veces que hay cosas que hay que despojarla de la casa porque te trae maldición a la casa. Estos trabajos que la gente hace que son pocos comunes hablar de ellos. Pocas personas han hablado de esto y yo quiero hacer énfasis en esta parte porque hay unos trabajos que se hacen con los calzoncillos de la gente. Muchas veces con calzoncillos sucios o prácticamente limpios ya tienen la esencia de la persona. La gente cuando tiende afuera, ya sea media, ya sea pantaloncillos, incluso zapatos, entre otras cosas como cabello. Entonces, ¿cómo es que esta gente hace en este trabajo y de qué forma afecta a la persona cuando le hacen este trabajo sin ellos darse cuenta? Bueno, mayormente el calzoncillo, o sea el pantaloncillo, el panty de la mujer, lo usa mucho el brujo para atraer aquellos sudores genitales de su parte para unirlo, para que el miembro de la persona no funcione o no se olvide de ella, está atado a ella, pero eso se hace con una oración, o sea que tú lo vas a hacer y no va a pasar nada. Eso es una oración y yo no te la voy a enseñar porque yo vengo a enseñarte el Cristo que rompe la brujería, el Cristo que no va con un rompimiento tu matrimonio. Yo vengo a predicarte ese Cristo aquí hoy y a decirte que saque al inchunjará de tu casa. ¡Sácalo! No lo dejes entrar. Mi alma lava. La gloria de Dios. Para poder ir a las partes genitales. También, a veces se da trabajo que también se usa porque tú estás tomando el sudor de lo que es tu parte íntima. ¡Ay, padre amado! Y con el sudor de tu parte íntima se usa para dominar tus emociones a nivel tú sabes de que ya y también se usa para que también el muchachito pues no se levante con otra persona. ¡Ay, padre amado! Sí, porque la brujería se trata de maldad. Satanás lo que vino fue a matar, a hurtar. ¿Entiendes? Hay gente que dice que Satanás es bueno y... Que Satanás es bueno. Señor te reprenda. Diga que Satanás le ha dado dinero. En el nombre de Jesús. No, escucha algo. Escúchame algo. Qué bueno que tú me estás haciendo este aclarante. ¡Satanás no es bueno! ¡Satanás no le da a nadie nada! ¿Cómo que no? La gente que dice que le dieron mucho dinero y muchas cosas. Bueno. Se lo ha posicionado. Ok, pero al final ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Al final se muere un hijo porque a tú el que Satanás le da. ¿A ti Satanás te mató a tu hijo? ¿A mí? 21 la brujería. 21. Pues tú lo has visto en el testimonio. Vaya más para atrás en el testimonio, en los testimonios que están aquí con la Virgen. ¿Entiendes? Porque Satanás lo de él a nadie. Yo creo que tú sepas algo, mira. Cuando yo trabajaba en la brujería yo era una persona que andaba con una cartera ¿Cómo que le llaman? Es una palabra que suena rara. Aquí le dice con maricona le dicen acá. Ok, porque una palabra que suena rara no quería. Pero eso es que se llama así, ¿eh? Amén. Y yo siempre andaba con eso ahí. Por eso siempre andaba con 400 y 500 mil pesos encima. Y aquí los brujos lo saben. Aquí en San Pedro. pero ¿qué pasaba conmigo? Yo iba al banco a guardar dinero toda la semana. ¿Entiendes? Y cuando Satanás el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús Cristo llegó que es lo que hizo de mi vida. Cuando yo fui al banco a mí no me conocían. ¿Cómo? Me limpió la cuenta. Todo se lo llevó. ¿Te dejó en cero? Me dejó en cero. Yo no tengo nada de Satanás. ¿Entiendes? Todo se lo llevó. Pero todo lo que yo tenía. ¿Cuándo tú tenías? Estantal, mira. ¿Cuándo tenías la cuenta? Estantal. ¿Qué cantidad tú tenías? No recuerdo muy bien pero tenía. Yo tenía mucho dinero porque yo no guardaba yo no sacaba porque a mí nada más los viernes nada más de consulta a mí me entraba un menudo porque para tú un demonio en la cabeza mía tenía que dar 21 mil pesos si no, no lo veía. ¿Entiendes? Fuera de la gente que iba a pagar. ¿Entiendes? O sea que había gente que iban a llevar un millón de pesos había gente que iban a llevar dos millones de pesos que iban a pagar fuera de la consulta. ¿Tú me entiendes lo que te digo? ¿Cuándo te tocaba de cada ofrenda que llevaban? ¿Cuándo tú tenías que dejar para el altar para el luar para el demonio y cuánto te tocaban a ti? Porque ahí se reparte buena pregunta el rugilo o lo hace. Buena pregunta pero el diablo es un traicionero es lo que tú acabas de decir ahora mismo que hay gente que dice que él es bueno. Bueno una vez yo amanecí contando cinco millones de pesos en los multas de la zona con la difunta Heidi que Dios la tiene en gloria porque esa se murió en Cristo Jesús. Mi primera esposa que estuve aquí aquí en San Pedro de Macorís que murió en el Evangelio y yo recuerdo que contando cinco millones de pesos amanecí contando con ella y de repente subió un espíritu subió un demonio del diablo el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús que yo nunca lo había montado y me llevó los cuartos como que eran de él. Santo Dios. O sea que el que trabaja en la brujería es un esclavo. Pero para dónde se llevó los cuartos? Y quién sabe? Lo escondido. No, él lo quemó él le pegó fuego a los cuartos como que eran de él. Tú entiendes lo que te digo? Pero sin embargo lo que Dios te da no te lo quita y Dios te da vida eterna Dios te escribe en el libro de la vida y no hay que pagarle consulta ni prenderle vela. Mi alma alaba a Dios. Cinco millones de que hemos contando. Mira amanecimos contando. Yo nunca he visto tanto dinero. Yo brincando. Yo dije contento. Digo bueno Heidi ahora sí y de repente subió un espíritu que yo nunca lo había montado. Nunca en mi vida había montado ese demonio. No se reveló no dijo su nombre. Él llegó claro que sí él dijo su nombre lo agobí lo agobí ¿cómo? Sí subió cuando subió a mi cabeza yo nunca lo había montado agobí mi voz pero nunca lo había te digo que nunca lo había montado el Señor lo reprende en el nombre de Jesús nunca lo había montado y llegó ese día y cogió los cuartos lo quemó me dejó sin ni uno entonces tú me vas a decir a mí que Satanás es bueno y tú cuando viste que quemó ese dinero cuando pasó todo eso y qué es lo que llegó a ver yo no estoy montado pero cuando te desmontaste que te dijeron no quemaron el dinero ¿qué pasó por tu cabeza? No cuando llevo el bien si yo quería morirme porque fue que se lo llevó todo porque Satanás no da nada hermano Satanás lo que te da te lo quita porque yo lo que pasa con Satanás había gente que iban allá Darwin yo quiero dinero es verdad tú quieres dinero ok no hay problema ven yo te voy a dar dinero mete la mano en el macuto tú ven a meter la mano en el macuto sacaba una manilla digo juega este número y este número tú y viste sacaba cuando tú venía ya para acá pero eso era cuando yo me cansaba de robarte los cuartos ya porque tú eres brujo ladrón a mí no me importa nada de esto ¿cómo? ah pero que el diablo aún tú sabiendo trabajar la brujería él te pone ladrón porque no es que tú quieres pero hay brujos que no piden dinero ni nada al final termina robando muchacho llévate de mí que trabajé la brujería ¿por qué? porque tú haces el trabajo bien lo que pasa es que un día tú amaneces aburrido yo mismo te pongo aburrido tú rompes el trabajo para que el cliente vuelva porque es un truco organizado entonces cuando ya el cliente se cansa que dice porque el brujo te pone a ver lo primero te pone a ver todo lo tuyo lo primero después te la pone en China para que tú te rebeles porque es el plan lo mismo espíritu rompe el trabajo pónsele en China va a ponerlo de castigo pero mentira es para que ya tú toma una decisión de tú no vuelve más y entonces hay que yo te agarran y te dice me acá me te la mano en ese macuto te lo digo yo hacia con gente Dios amado y cuando sacaban el dinero el macuto juega este número y este número este número y viene la gente sacado al otro día me saqué tantos millones yo no quiero ni uno pero yo me voy a dar algo no no yo no quiero ni uno tú lo que vas a hacer una fiesta todos los años todos los años tú me vas a hacer una fiesta y me vas a tocar en tal fecha y eso es lo que tú vas a pagar pero embuste el mismo el mismo brujo y el mismo satanás y los mismos demonios provocan de que a veces tú te olvides de la fecha y la vayas al otro día y ya por eso se murió el hijo tuyo más chiquito Dios mío y ahí viene la maldición de generación en generación o tú no ves la maldición de los mayías en la 14 placer bonito que hacen una velación todos los años la virgen hubo un año que no lo hicieron y se murió más de 7 porque es una maldición que viene corriendo entonces eso pasa con el que quiere los cuartos a satanás eso pasa entonces por eso es que ellos te involucran así por eso es que se mueren familiares así de tiempo en tiempo de tiempo en tiempo pero no pueden cumplir con el compromiso no pueden cumplir con el compromiso pero son ellos que lo hacen es algo provocado por el mismo satanás y padre y amado entiende y yo sé que hay gente hermanos que están atados gente que quieren ser libre pero ellos no hallan la salida no las hallan la salida pero tú no hallan esa salida porque tú no te has apoderado de segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 léelo y apodérate porque no me ha dado Dios espíritu de cobaldía sino de poder amor y dominio propio esto se trata de una decisión de tú decidiste y ya pues yo me decidí y me daban un mes daba un llame y otro se muere en un mes un mes otro me daban una semana y yo tengo como 21 en el evangelio aquí estoy con pruebas y dificultades claro me ha llegado espíritu de enfermedad sangrado estoy más delgado pero me veo mal ahí hoy sataná sataná un estúpido él me puso malo y me bajó hasta la barriga Dios mío y me veo más joven pero todo eso provocado por el testimonio que yo llevo porque hay gente que creen que testificar es fácil hay gente que a veces quieren que tú coges el pleito de ellos pero ellos no quieren pelearlo y ellos no saben lo que te viene atrás ellos no saben que por tú pelear por ellos y ellos no están dispuestos a pelear su batalla también la finanza te la agarra sataná las enfermedades llegan a tu cuerpo porque ¿por qué llegan a mi cuerpo las enfermedades? es porque yo predico este testimonio y los demonios se me han revelado y me han dicho si deja de predicar eres sano y yo prefiero mejor testificar a Dios y seguir en los caminos de Dios y seguir revelando lo oculto de la tiniebla a la luz y irme con Cristo cuando el cristiano aprenda a que esto es que cuando Cristo venga la guerra se va a acabar cuando Cristo venga la persecución se va a acabar cuando Cristo venga el señalamiento se va a acabar cuando Cristo venga entonces cuando el cristiano aprenda a vivir con eso y entender que van a haber levantamiento toda la vida tuya va a haber levantamiento es hasta que Cristo venga imagínate que yo me había llevado del diablo imagínate que yo me había llevado de Candelo o me había llevado de Fegay o me había llevado de Jean Petro esos demonios el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús a mi me apareció Marta con la mano en la cintura Santa Marta el Señor la reprenda en el nombre de Jesús y cuando me sale Santa Marta me dice te voy a matar te voy a matar digo que me va a matar digo está bien yo voy a hacer lo que tú quieras pero vamos a hacer un trato vamos a hacerlo porque el diablo cree que él tiene todo lo que tú necesitas y es mentira vamos a hacer un trato lo que tú quieras darlo en Tamadá digo el trato que vamos a hacer es que yo quiero vida eterna nunca he visto Santa Marta no la he visto pasar nunca mi alma lava la gloria de Dios es que donde llega Cristo los demonios no son nada aprende algo si no pregunta al gadareno Marco capítulo 5 Jesús llegó a aquel lugar cruzó al otro lado y cuando llega a Gadara había un hombre que lo ataban con cadena lo ataban con grillete el hombre andaba boceando en los montes de noche y de día tenía orificios en su pie porque trompezaba con los piedregales y aquel hombre cuando Jesús llegó a aquel lugar los espíritus que tenía los demonios que tenía reconocieron que llegó la autoridad que llegó Jesús donde llega Jesús no hay bozú que aguante donde llega Jesús no hay gedé que aguante donde llega Jesús no hay banda colorada que aguante donde llega Jesús no hay brujería no hay hechizo donde llega Jesús no hay tabú mi alma lava a Dios mi alma lava el Cordero Santo estoy prendido estoy transformado está tremendo hermano mío yo siento que cambió la almofra le pediste vida eterna y se desapareció se desapareció es que la vida eterna la da Cristo no Santa Marta no San Elías no Metresilí no Gumpanamá no San Santiago no San Miguel no si no pregúntale a San Miguel donde estaba donde estaba San Miguel en el terremoto de Haití donde estaba San Miguel en el terremoto de Haití mira yo estoy hablando así porque yo tengo como un pique en el espíritu hoy y me siento como indignado con tanta gente creciendo tantos tabús y tantas cosas ay porque no que hay que prenderle una vela a fulano a Cristo no hay que prenderle él es que da la corriente él es el transformador escúchame algo lo que te voy a decir hoy donde estaba Candelo donde estaba Candelo en el terremoto de Haití porque no apareció Dios viene un terremoto porque no lo hizo porque lo primero que corren a la presencia del eterno son los espíritus porque aquí no soportan la presencia tú no ves que el gadareno de él le dice Jesús hijo de Dios altísimo o sea no te acerques que me quema están aquí todavía estoy hablando profundidad y misterio te lo digo y te voy a decir algo que quizás me vaya a causar algo familiar ahora mismo con lo que yo vaya a soltar ahora si porque traigo recuerdos familiares traigo recuerdos familiares pero yo tengo una tía tía esto no es con la intención de quizás despertar cosas en usted pero yo tengo una tía que está en Estados Unidos que fue la que inició la brujería en la familia se llama Fiol mi tía Fiol y mi tía Fiol hizo un pacto tan fuerte que no le queda un hijo vivo mi tía Fiol devota de algún fegay fieta al día de algún fegay y sus dos hijos Leo mi primo y Gisela ¿dónde están? Satanás se lo comió por un pacto satánico pero Dios no come gente Dios te liberta Dios te cambia Dios te da vida eterna Dios te restaura Mi alma alaba la gloria de Dios Y son cosas que no me gusta explicar Porque no me gusta traer recuerdo a la familia Pero por qué pasó eso Por un pacto satánico Un pacto que ya creó Generacional que venía caminando Como ha venido caminando En la generación de nosotros En la mía no y la mía se rompió Y en la chalonada se rompió En el chalón, en el ru Si eso se rompió Gloria a Jesús Amén La chalonada está libre de eso Ya su papá rompió Cuando yo digo la chalonada Es porque Chalón es mi único hijo varón Y las otras son hembras Y yo le llamo la chalonada Para que ustedes Es el tremendo que está medio Fuertecito Es el profeta Es el profeta Pues bien Y esa maldición Viene de ahí Y Fior está loca en Nueva York ¿Cómo? Yo la llamé en estos días No sabía ni quién era Porque los demonios Terminan atormentándote Después que acaban con todo lo tuyo Eso fue que quedó mal con una fiesta Y los demonios no perdonan Porque el demonio se le olvida Que tú el año entero le haces fiesta Y que todos los años tú le haces fiesta Y que todos los años tú le haces sacrificio Y el día que tú le fallas Ellos te matan lo tuyo Entonces para qué tú buscas al diablo Buscas a Dios Que lo que Dios te da Te lo da bueno Mi alma alaba La gloria de Dios Yo me siento indignado De verdad Yo tengo como un pique espiritual Hermano Tremendo Porque es que yo busco a la gente Tú le explicas las cosas Y la gente sigue en lo mismo Sigue buscando Oh en este día me llama uno Ministro mira que fui donde un brujo Yo acepto esos trucos No creen esos trucos Dice que dinero por dinero ¿Cuál dinero por dinero? Eso es mentira El diablo Cuando tú buscas El Señor lo reprenda Que el nombre es Jesús Cuando tú buscas dinero No te pide dinero Dice que dinero por dinero ¿Cuál dinero por dinero? ¿Cuándo el diablo Abajo dinero por dinero? ¿Dinero tiene él para darte? Porque con eso que te engañan El diablo lo que pide es sangre Deja que te engañen ya Y me llama Que hipotecó la casa La casa la está perdiendo Es una seguidora Y está perdiendo la casa Y me hace ayunar Tres días por ella Metió en un monte Y adivina que pasó Ella volvió a poner el brujo Ay padre amado Ahora vuelve y me llama Con problemas Hay una trombosis Digo dile al brujo Que ore por ti Si hermano Porque es que hay gente Que quieren el milagro Pero no quieren el doctor Que ha escrito Están aquí todavía Yo estoy hablando con gente aquí Tú el que está dispuesto a ser libre Llame a dar un frío Pero si tú no estás dispuesto a ser libre No me llames No me hagas perder el tiempo Porque eso me trae guerra Eso me amarra la finanza Eso me amarra todo Y otra cosa también Hay gente que tiene millones Y invierte sus millones En cosas de brujo Y cuando se ven ya atrapados Muchas veces te llaman a ti Quiere que tú resuelvas su problema De día a de noche Pues tú ahora te tiran Y después que resuelven su problema Por aquí me queda más No y ahí viene Jonathan Se le queman la cámara Ahí viene Jonathan Se le mete el agua y daña todo Ahí viene Jonathan Se le enferma el niño Y ahí viene Jonathan Y empieza y le hace Pero es por lo que hizo Por esa gente Entonces cuando Al brujo van Y le dan 10 millones de pesos No porque es un pleito No tú ves que esa gente Viene en pelea Tú estás peleando por ellos En el mundo espiritual Entonces cuando esa gente No vencieron ¿Por qué? Porque se fueron de nuevo Donde el brujo Y su demonio tan fortalecido Han venido donde ti Pero lo defendiste ahora Y ahora que yo te voy a atacar Y te va a ganar a ti ¿Entiendes? Pero fíjate algo Yo prefiero eso Por eso no manda a la gente Hay una renuncia a eso Pero a veces hay gente Que tú no puedes ayudar Y a veces te dicen Pero pastor, mire O Darwin Mire Que yo estoy cansado De llamarlo No es eso hermano Lo que pasa es que a veces Yo estoy saturado De problemas espirituales A veces yo ayudo Muchas personas hermano No te estoy diciendo Que no voy a ayudar a personas Llámame que yo lo ayudo Amén Pero hay personas Que a veces no entienden De que también Ellos van a un brujo Y le dan 10 millones Por eso es un brujo Pero entonces tú Que duras 7 días En un monte por ellos Ayunando Y ellos ven Que tú tienes necesidad Que tú tienes hijos chiquitos Que tú dependes del ministerio Que tú dependes de Dios Y ellos mejor prefieren Después que tú ayunarte por ellos Volviendo los brujos Y gastar cuarto en ellos Y no mandarte una ofrenda Para que tu familia come Lo que tú tengas en el monte Ayunando por ellos Entonces son gente Que cuando vuelven y me llaman Yo les digo Dile al brujo Que ahora es por ti Dios mío Sí, varón de Dios Porque hay que poner Los puntos donde van La gente tiene que despertar Y cuando tú ves A esa mariposa rara En tu casa En el nombre de Jesús Sácala para afuera Lichunjará Se va de la casa Se va de tu vida Se va de tu matrimonio Es que el nombre de Jesús Darwin Te pregunté algo Conceliente a los zapatos Esta brujería Estos polvos Que tiran frente a la puerta Para que tú lo pises Y muchas veces A la gente se le pudre los pies ¿Qué tipo de brujería es esta? ¿Y por qué tiran polvo Delante de la puerta? Eso es vudú Eso es vudú Pero también se da el caso Que hay diferentes tipos de polvos Hay un polvo que es zombie Por eso te expliqué ahorita Que la mariposa Es un tipo De la misma rama De la brujería Pero hay otras ramas Que también se envían Espíritu de enfermedades Pero ya el terrenal es zombie Eso es zombie Eso es de Tiran un polvo muerto en la casa Tú lo pisas El pie se te va hinchando Tú sientes una comezón en el pie Sientes que algo te camina O que se te caliente el pie abajo Ya tú tienes un zombie en el cuerpo Y ahí es que viene la reacción De que te va pudriendo Por partes Porque a veces se da Se da la situación Que te mandan un muerto malogrado A veces te mandan un muerto Un muerto con el sida A veces te mandan también Un muerto con azúcar Y por ahí te vas Por eso yo te digo que Las enfermedades son espíritu Por eso era que Jesús reprendía Espíritu de Soldo, mudo Exactamente Espíritu de epilesia Exactamente ¿Por qué tú crees que los indios? Todo en la India ahora mismo es un dios Pero tú sabes por qué Que todo en la India es un dios El agua es un dios ¿Por qué? Porque ellos Al trabajar espiritualmente Y las enfermedades De pedirla con plantas De la tierra Porque son espíritus malignos Por eso ellos Adoptaron como dios Y tienen todo como un dios Tú matas una vaca En la India Y es mejor que te maten La familia Te salen a boca Claro porque eso es algo Que ellos adoptaron De que Es un tipo de dios Porque lo utilizaron Para sacar otro tipo de mal No sé si me doy a entender Lo que estoy explicando Está bien profundo Amén Suéltalo Esta gente que sienten Un cocotazo Que le dieron por la vida Y después de eso Se enfermaron ¿Qué pasa ahí? Porque hay espíritu Espíritu de la tiniebla Que si pueden date Me han dado galletas ¿Cómo? ¿El qué? Pero a mí me agarraron En una tarima Y cuando me agarraron por aquí Y la gente dice Que alábalo Y yo privado Y ellos dicen Que alábalo Y dicen Que se están moviendo Y yo privado Y él Me tenía encañonado Por el cuello Me puse mudo El habla no me salía Que cuando Pude Resolver Por dentro de mí Porque a veces Se te olvidan Hasta las lenguas Helicales Cuando tú estás apurado En serio Mi hermano Estoy hablando en serio De verdad Y cuando me sacudí Que reprendí por dentro Y ahí empecé a predicar A darle palo Al diablo Porque los espíritus Hacen su trabajo Te dieron gente En demonio después Saco de gente Saco de gente Era por eso Que no quería Que esa gente Fuera libre No claro Porque ellos se meten Es igual que cuando Mira Cuando tú estás bregando Con milagros El milagro Cuando yo estoy bregando Con milagros Tú sabes que Dios Me usa mucho Ahí están los videos Dios me usa mucho Un paralítico Ciego Es el don que Dios Me ha dado Milagros Pero a veces Cuando yo estoy bregando Con milagros Y me cae una gente En demonio Yo no le pongo Atención al demonio Porque me daña Los milagros Él fue mandado A dañar los milagros ¿Cómo? Si mi hermano Hay espíritus Que no caen Y que por la unción Es que lo mandaron Es que lo mandaron ¿Cómo tú te das cuenta? Fácil Tú reprendes espíritu En la campaña Y di que se fue Y di que volvió Va y dice De ahí Quítame de ahí Que usted lo convió Si 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 Porque es que Jesús Reprendió una sola vez Al gadareno Y ya te di una orden Y vete ya Vete al agua También vete Eso es lo que tú quieres Legión Vete pa'l agua Jesús no reprendió Cuatro veces Y el dijo Que en su nombre Haremos cosas mayores Que la que el hizo En su nombre Se someten los demonios En su nombre Se someten los espíritus En el nombre De Jesús Pero como es posible Que un demonio Te dañe Y que los milagros Explícame eso Oye por qué La gente La gente está expectante Oye lo que pasa Hay una conexión espiritual Cuando hay una atmósfera Es una atmósfera Creada de milagros Entonces cuando viene Un espíritu Es una cosa Que caiga por unción Y otra cosa Que sea un espíritu enviado Es como una moca Que quiere contaminar La comida Exactamente Ese espíritu llega A causar Atención Que le pongan Atención a ese espíritu Y la gente Se desenfoque De la fe del milagro Entonces eso Te daña el milagro Entonces cuando eso pasa Yo me quito los zapatos Se los pego por la cabeza Y soy No, no, no Claro Digo suéltala ¿Qué fue lo que pasó En una ocasión Que hubo una paralítica Que se levantó Que no era Tú no oraste Para que Dios la levante Tú le hiciste Fue de maldad Para que se mataran ¿Qué fue lo que pasó ahí? Eso fue hace mucho tiempo Eso fue cuando La esposa mía La primera esposa que tuve Porque tengo una Que le doy la gloria A un radio Y usted la conoce Que es una sierva de Dios La mamá de mis hijos Pero yo tuve una esposa anterior Que se estaba muriendo Con cáncer en cama Y yo llegué a la romana Cuando yo llego a la romana A la actividad La suegra me llama Y me dice Está agonizando Y a mí se me metió un pique Y yo le digo Vamos a matar gente aquí hoy Porque si Dios No me va a salvar la mía Pero fue falta de madurez En ese tiempo Porque estaba muy joven Creo que no era muy calvo todavía Y yo recuerdo que Tú al que pasaba Yo le daba una trompada Le di a uno Que botó la ila por la boca Y me le pegó una viejita Eso hace muchos años Y cuando me le pegué Que le di una patada Por una patada A una viejita A una vieja para matarla Cuando me le pegué para darle Para matarla La vieja brincó en el aire Cuando le di Una viejita 70, 80 Que se yo Y la mujer cayó para Y se mandó corriendo Y nada más decía Me quemó La gloria sea para Dios Aparte de los paralíticos Que tú ves en los videos De YouTube Que Dios lo ha hecho ¿Y la gente cuando vio Que tú le dices a patada Como No hay salmón pataleo Mi hermano Hay rompiencilla corriendo Y gente y el juidero Porque tú sabes como es Cuando la unción se riega Cuando el poder llega Cuando el poder descienda No hay carne humana Que no se mueva Cuando el poder de Dios está ahí Eso igual que cuando En una campaña Se da cita a Satanás Explícame eso ¿Eh? Esta entrevista tiene mucho ¿Cómo se llama esta entrevista? ¿Un sancocho? Bueno Yo no sé si es un sancocho Pero yo sé que hay Diferente tipo de De comida No porque el plan Es que la gente se edifique Y suelte los tabús Suelte el diablo Y agarre a Dios De esto se trata esta entrevista Mira Hay almofra Que tú tienes que conocerla Como ministro Almofra que se conoce Como ministro Eso tú lo conoces Con el tiempo Cuando tú estás en la plataforma Con el tiempo Por eso que yo no suelto la plataforma Me gusta la plataforma Los pastores Llamen para actividad Que se están salvando Ciento y pico Donde quiera que vamos Ciento y pico de alma Aprobado O si no Búscalo en Youtube Búscalo en video Empieza a llamar Para que salve alma Hay una almofra De una campaña Que el mismo Satanás va No se mueve ni los árboles Tú nunca hay una campaña así Que no se mueve nada Que tú sientes que está todo amarrado Y el cielo se pone oscuro No hay una estrella por parte Ni la luna se ve Tú no has visto esa campaña Es así Es cuando Satanás El mismo va El mismo que va Esa es una campaña Que el mismo Satanás va No manda a nadie El mismo fue que fue Pero entonces Cuando él va a los lugares A mí me gustan Ese tipo de campañas Porque el primer día Me da lucha Suéltalo por fe Mi nombre es Jesús Ese sueño Que se vaya No hay sueño Es la comida Ah es la comida Ok Aleluya Mi alma alaba la gloria De Dios Que te pique los ojos Ok Mi amado hermano Entonces Ese tipo De manifestación Se da en una campaña Cuando es Satanás Cuando el mismo Satanás Cuando el mismo baja Cuando el mismo desciende Cuando el no manda a nadie Pero a mí me gusta ¿Por qué te gusta? ¿Sabes por qué? Porque el primer día de la campaña Yo me voy golpeado Y cuando me voy golpeado Que yo vengo allá para acá Al otro día Hay problemas O a veces se da Que en el mismo día Yo soy de aquellos predicadores Que yo peleo Y a mí me importa Que me maten Hasta que yo no veo Yo no me voy Y me gusta por eso Porque cuando Satanás Se la asiste Porque la cosecha es grande Entonces Los pastores Deben de conocer Este tipo de atmósfera De visitación Espiritualmente hablando Cuando el adversario Está en una campaña ¿Entiendes? Yo creo que esta entrevista Tiene mucho donde cortar Cuando un brujo Que ha comido carne Que ha bebido sangre Que ha hecho pato profundo Entra a una campaña ¿Qué pasa con el ambiente De esa campaña? Bueno Se da a veces En los lugares También de que Se queman los instrumentos Siempre eso pasa Cuando eso Cuando hay un brujo Que fue ayer A tirar una enviación O pasó por la plataforma O saludó a una gente Puedo decirte algo Que por la mano Yo te transmito Lo que tengo ¿Cómo? Ah pues no me de la mano No, no Yo lo que tengo A Cristo Ah No, no, no Yo tengo A Cristo Cristo me libertó Hace muchos años Jonathan La gloria de Dios Es bueno que la audiencia También Pues se ría Y goce un poco Oh Dice que con la mano Si se pasa maldiciones Con la mano Se pasan maldiciones Entonces el brujo Va y se sienta Los instrumentos Pensan a fallar Porque eso es lo que hace un brujo Eso es lo que hace un brujo Enviar una campaña No es que él va a matar a nadie Él no tiene poder Va a matar a nadie Él lo que te va a dañar Es los instrumentos ¿Por qué la gente se pone ronca? Son enviaciones de ellos mismos Eso son enviaciones Enviaciones satánicas ¿Qué tiempo dura Duran esas enviaciones En la garganta de una persona? Bueno Se da el caso de que a veces Ese ronqueo Ese ronqueo que tú tienes Mientras estás en la plataforma Que tú llegas a tu casa Y estás en el baño Y vos seas maduro Porque la atmósfera Es la visitación que hay en el momento Para que tú no adores Para que tú no alabes Recuérdate que yo te decía a ti Que para romper una iglesia Lo primero que hacía un satanista Era nosotros Cuando nos mandaban a romper una iglesia Nosotros lo primero que hacía No era enfermar el altar Porque si no hay adoración ya Se cayó todo Por eso es que el adorador Mira Si el adorador supiera Mira Si el pianista supiera Lo fino Y lo poderoso Que es Para abrir el cielo Porque el que abre el cielo Es el adorador La adoración es la que Abre el cielo O sea que yo creo que Un músico Óyeme bien Espiritualmente hablando No músico de una orquesta mundana Si supiera Quien es en Dios Yo creo que hay un arama Que un predicador Si Porque ellos son los causantes De que pueda pasar algo Donde está el predicador Se han acusado mucho No yo lo digo Pero se han acusado mucho A los músicos que son carnales Y que tienen 10 novias Y que tienen novias Lo que pasa es que los músicos ¿Por qué pasa eso? Son las influencias demoníacas Lo que pasa es que el matacado El que tiene que ver con el altar Al que se le da duro el altar Lea la cabeza ¿Qué es lo que mueve la adoración? ¿Qué es lo que hace que el espíritu faje? El levita El levita La exaltación El cántico El alabanza La adoración ¿Entiendes? Porque cuando un adorador La adora Se abre el corazón Dios mío ¿Entiendes? Entonces eso Eso provoca De que el cielo visite la tierra Ay padre y amada Son cosas profundas ¿Entiendes? Y por eso yo creo que un músico Un adorador Debe de guardarse más Que un predicador Ay padre y amada Porque ellos son los causantes De que Dios se mueva Te lo digo Porque yo he ido a campaña Y a veces Dios hace algo Es para honrar a uno ¿Tú me entiendes? Porque hay sitios a veces que Dios hace algo Para honrar al predicador Pero hay sitios que yo voy Mi hermano Y cuando ellos hay adoradores Digo bueno Hoy hay un juego Con los milagros Porque yo voy a la atmósfera Y de que yo veo El movimiento Y yo lo voy adorando Y yo siento la atmósfera Y yo digo bueno Hoy yo juego con los milagros ¿Entiendes? Porque la adoración También rompe cadena La adoración Liberta Si no Pregúntale a Pablo y a Sila Amén Hecho capítulo 16 A la altura del versículo 16 por ahí ¿Entiendes? ¿Qué fue lo que lo libertó? La adoración La adoración Entonces hay gente Que están cautivas Por la adoración ¿Por qué un demonio Sube con un disco? ¿Por qué un demonio Sube con un disco? Un brujo Para llamar a un demonio Tiene que cantarle Entonces ¿Por qué Tú no le cantas a Dios? Ay Dios mío Esto está profundo Yo estoy dando La clave Correcta Para que tu matrimonio Cambie Para que tu casa Cambie Ah que hay un brujo Porque Mira Te lo digo por la llamada Que me hace Entonces a veces Yo cojo como un piquecito Pero a la vez Siento Y digo uno Hay que ayudarlo Porque esto no se trata De tiempo Hay gente Que tienen 20 años En el evangelio Y son más niños Que tú espiritualmente Hay que Un brujo Se lo mudó al lado Y que Tililín 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 Y la campana Tírate rodillas Él tiene un disco De demonio De fegay Empieza a cantarle a Dios Él está sonando la campana Tírate rodillas Y marcarle el teléfono A Dios en el cielo Que él te va a contestar Pero no vayan de mí Que ahora por mí Que tengo un brujito al lado Mis oraciones Te van a cubrir Pero las tuyas Son las que van a acabar El problema Y alma alaba La gloria de Dios Estamos aquí todavía Padre amado Esto está fuerte amado La gloria sea para Dios Oh gloria a Jesús Lichun Jara Recuérdate A los predicadores Le tiran por la cabeza A la mayoría de los predicadores Pero por ahí Que se le tira a ellos Porque por ahí Que te tienen que agarrar A veces quieren confundirte O tú no has visto Una visitación torando Tiene muchos Que no tienen una visitación torando Te la voy a explicar Tú sabes cuando Te están visitando orando Que a veces Tú te tiras de rodillas Pero tu mente está en Jamaica Wow Te están atacando En tus oraciones Hay un visitante nuevo Pero eso pasa Cuando a ti te ascienden En el espíritu Escúchame Cuando te ascienden Te mandan Un demonio nuevo Con más fuerza Y más rango Entonces ese espíritu Cuando te llega la primera vez Tú torando Pero tu mente Está en Jamaica Tú estás vacío Tú estás allá raro Porque es un espíritu nuevo Es una fragancia nueva Es un ataque nuevo Y ahora En este mes que entró En este mes que estamos Amor a miso Tú crees que Que Haya un cambio Ya de espíritu demoniado Porque por ejemplo Se habló del 21 de enero Y se está hablando También ya de esta fe Ya que viene Semana Santa Y tú sabes Que se celebran Ya los famosos Que tú crees ahora Que tú crees ahora Que está pasando En el mundo espiritual Tú crees que hay un cambio De guardia Y los demonios Que están operando ahora Tú crees que es un demonio terrible Oh Ahora vienen más fuerte Los demonios Los espíritus Vienen más fuerte Recuérdate Que yo te hablaba Me gusta recordar Porque es que yo no vengo A hablar aquí Vacuencia Yo vengo a hablar Mi testimonio Y lo que yo viví Nunca te voy a decir Algo que no he vivido Ese es algo en fría Dios mío Por eso alguien Se levanta siempre A favor de Dalwin Si yo estaba ahí Yo lo conocí Mira como andaba una por ahí Que de mi tiempo Fue un baite junto Yo ni me acordaba de eso Y yo ya era como ella habla Que eran siete Él murió en todo Pero Dalwin estaba La gloria sea para Dios Que todavía hay gente Identificando No me gozo por lo que hacía Sino por quien soy En Cristo Jesús Que hoy en día Jonathan Escúchame En esta entrevista Pero hoy en día Yo me paro en un espejo Y cuando yo me acuerdo De ese bajo agrajo Que yo tenía En ese solazo Bailando con el diablo Con un bajo agrajo Hoy en día Yo me miro en el espejo así Y cuando me miro Con un pantalón Como un filo Que un machete Me pare y hago así Digo Sufre diablo Que me tienes alto Porque me acuerdo De quien yo era Mi alma Laba la gloria de Dios Nosotros somos inmerecedores De lo que Dios ha hecho Con nosotros Mi amado hermano Pues bien En este tiempo Hay un cambio de guardia La virgen Es el gober O sea Es el principado De la república dominicana De la república dominicana Y de latinoamérica Con diferentes nombres Siempre te lo he dicho Pero que pasa Ya se celebró lo de ella Ahora viene La juramentación Entiende Que ya viene el cambio De los nuevos espíritus Que el 27 de febrero Cambian los espíritus Entonces en el gagá Que viene después De la semana santa Una gente barriendo Con un ecovalante Y va bailando el gagá Y con un ecovalante Va soltando los espíritus De la nueva temporada O sea Es que ahora Hay que orar más Ahora hay que orar más Ahora hay que orar más Hay que salir a la calle Y un gi Antes de que llegue el 27 Te voy a explicar algo Si la iglesia de San Pedro Y la iglesia De toda república dominicana Que me está viendo hoy Lo que le pido también Que ore por mi Que Dios me cubra Porque yo he estado Por morirme Un par de veces La finanza Me está en el suelo Todo está en el suelo Pero estoy de pie Me vi enfermo Botando sangre Entiende Me operé Y como quiera Volví a lo mismo Me estuve al morir Pero estoy de pie Y es por esta clase De informaciones Es por esta clase De informaciones Escúcheme bien Si usted agarra Lo 21 Calfu Ahí hay que atacar Ahí hay que atacar Porque donde Por donde baila el gagá Por donde el transita Que es lo que lo direcciona El calfu La cruz de camino Y yo le apuesto Que si usted Un gelo 21 calfu Es el que eso casa Y en pesos Y cruz de camino El gagá no pasa Atención a los pastores Atención a los líderes Hay que salir Hay que salir a ungir Los calfu Los calfu Los calfu Pero eso se hace Oiga como es Usted tiene que ayunar Ese aceite No es que usted Va a decir que Dice una oración Porque el brujo Se prepara en estos días Ahora que están ayunando Ahora mismo Pero claro Están haciendo sacrificio Hoy como tú Vas a buscar un muerto En el cementerio En la semana santa Como tú lo vas a buscar En la cuarema Ahora En la cuarema Vas a buscar los muertos Como tú vas a buscar un muerto En el cementerio Si tú no haces sacrificio Entonces va a venir un patólico Que hizo una oración Y que ella ungió un No Ayúdale tres días Únase Ayúdale ese aceite Y póngale ese aceite El nombre que usted quiera Acabó con todo Como usted quiera Pero hágalo Ay padre Y váyalo cruz de camino Váyalo calfu Y se va a acordar Lo que dijo De algo en fría hoy Que no va a poder A cenar el gagá Ni comerse a nadie Este año Yo vi que Estos asuntos Estas fiestas También entran al cementerio Hay que ungir también La puerta de los cementerios En realidad ellos están llevando En el mundo espiritual A la gente que tiene que llevar Al cementerio hay que soltarlos Porque es que El diablo no se unja No yo estoy hablando Ya de la gente Que van a entrar al cementerio Pues la puerta Se puede ungir Esa parte que está ahí Porque ellos entran allá Directamente También También Pero El cementerio Viene siendo la sucursal De los que bailan Semana Santa en la calle Porque los espíritus Salen de ahí adentro Ay padre Es de ahí adentro Cada pañuelo es un zombi Yo tengo una guerrera Que ya testificó Y ya dijo Que habían cementerios Que ellos no podían entrar Que ellos no podían levantar Levantar muertos ahí Porque ahí siempre Se escuchaban como cánticos De ángeles Y no podían entrar En esos lugares Ah bueno Son cosas profundas Son cosas muy profundas Yo no tuve esa experiencia De llegar a un cementerio Nunca así Porque los cementerios Que yo iba siempre Prácticamente eran lo mismo Bueno El cementerio virgen Que ha ido Ya yo en la brujería Cuando iba a comprar En Semana Santa Están los muertos Tú me entiendes Aparte los muertos Que traía de Haití También En la Semana Santa Siempre En Semana Santa Yo siempre Ya por esta fecha Estaba en Haití Ok Estamos ahora mismo En esta fecha Estamos en esta fecha Estamos al lunes 5 de febrero Estamos 5 de febrero Entonces En esta fecha En que tiempo Ya los brujos Iniciaron a ayunar Y a prepararse No desde ya Ya la virgen No tocó Ya Ellos están desde el 21 Ya se está preparando Mi hermano Ya lo que Este mes preparativo Porque ahí viene El 27 de febrero La juramentación Entiende Ya empiezan a hacer Los entrenamientos En los gagas Y hacer los calentamientos Ya empezaron Comprende Ya empezaron Ahora Que tu detienes Cuando unge un calfú En Semana Santa Ahora Eso si Mira Cúbrame Señor Cúbre a mis hijos Cúbre a mi casa Cúbreme En el nombre de Jesús Porque estoy dando un dato Muy peligroso Estoy dando un dato Muy peligroso Ore por mi En su casa Que Dios me cubra a mi A mi familia En el nombre de Jesús En el nombre De Jesús Cuando tu haces eso Tu para la muerte En Semana Santa Tu para la muerte En Semana Santa Porque yo lo que pasa Es que el que va Marriendo adelante En el gagas Y va soltándolo de muerte Pero no Dios diga Que controla alguna muerte Déjame explicarte algo Porque la gente dice entonces Que los brujos también Tienen esa autoridad Esa legalidad O porque que la muerte Anda con el diablo Mi hermano O sea Son personas que no tienen La cobertura de Dios Que pueden morir Exactamente mi hermano Entonces Y que a veces no mueren A veces son También derramamientos De sangre Machetazos en los gagas Puñales en los gagas Puñales en los gagas Que te den una puñal Y tú no sé Que no te dio Que uno se jodó en el mar Que uno se jodó por allí Porque ese día Hay atachoque aéreo Espiritualmente hablando Porque mientras Ese coba va soltando No un solo gagas Hay 70 mil gagas Va soltando Los espíritus De la nueva temporada Entonces a veces chocan Unos van al agua Unos van por allí Por eso es que El brujo Siempre en Semana Santa Vira los cuadros Yo lo viraba Yo lo vestía de blanco En el altar entero Y lo ponía ciego Por eso mismo ¿Entiendes? Porque ese día Hay accidentes Aéreos y terrenales Por eso es que Tanta muerte en Semana Santa Pero después que se ha descubierto Y la iglesia Acogió una estructura Porque ahora el evangelio Acogió una estructura En República Dominicana Ahora hay guerreros Que de verdad ¿Entiendes? Hay gente que se mueren En los montes Hay gente que están Orando en los montes Y están deteniendo Todo este tipo De eventualidad espiritual Pero si los pastores Se unen Desde ya Preparan ese ayuno Y empiezan a ungir Los calfú Que son los crues de camino Que quedan cerca de tu iglesia Cerca de tu barrio Cerca del brujo El brujo se va Se va porque se va El gagá No va a perder este año El gagá No va a cenar este año En el nombre de Jesús Es una información Muy profunda Y muy real Que le estoy dando Por eso le pido Que me cubran Desde su casa Que oren Por el árbol fría Y los pastores Empiecen a llamar Vamos a darle campaña Estamos aquí Vamos a salvar Almas de ciento y pico Por lugares Como Dios lo está haciendo Estas actividades Que ellos hacen Pues yo me imagino Que mayormente Ellos atacan A los pastores Que los pastores Pudieran estar sintiendo Ahora mismo En estas fechas En esta fecha Ahora que estamos En febrero De aquí al 27 O quizá más allá Hay pastores Que sienten Decaimiento en el cuerpo Un sueño Que no se le quita El cuerpo Lo sienten débil A uno Cuanto le sube La presión De repente Lo llevan al médico Y no se hallan nada Un dolor de cabeza Y no se le quita Lo llevan al medio Y no se hallan nada Le hacen un estudio Profundo Y no se hallan nada Porque ya están afectando Eso se da Cuando el gagá Tiene una ruta Por tu iglesia O por tu casa Es por la ruta Es por la ruta Porque lo que diferencia Y lo que direcciona un gagá Para que los espíritus Que andan ciegos Ese día puedan caminar Son los cruz de camino Es el tránsito A la tiniebla Sin calfú No hay brujería Sin calfú No hay gagá Que camine Entonces Cuando un pastor Se levanta Y comienza a hacer guerra El gagá No puede cruzar por ahí No tiene que debiarse Tiene que debiarse Que pasa en el mundo espiritual Que pasa Que se ve Que hace el pastor Tira candela Tira fuego Están los ángeles ahí peleando Tu sabes que ves que el pastor invocó Los espíritus no pueden subir Aparte de que no pueden subir Porque siempre tiene que subir La dueña del gagá O el dueño del gagá Porque eso es un diablo Asignado Señor lo reprende en el nombre de Jesús Para sacar el gagá Entiende Por eso te dije en una entrevista pasada Hace uno cuantos meses ya Que te hablaba de que San Pedro está contaminado Porque ahora todos le ponen folclor Y le ponen al gagá Como con folclor Y el diablo el candela Que anda ahí en la calle Tú me entiendes lo que te explico Que la gente También en este municipio Debe de Por favor Por favor Abran los ojos Hombre Son el diablo El candela Caminando Pues bien El pastor Afecta el mundo de la tiniebla El gagá se debarata O se debarata O de algún pleito Pero por ahí no puede pasar Dios mío Es tremendo hermano Pruébelo para que usted vea Pruébelo Y llame después de Semana Santa Y haga su comentario De que pasó con Don Gil Hágalo Y se va a dar cuenta Mi amado hermano Quiero preguntarte Del tránsito que hay En el mundo espiritual De esta gente Que son entregadas Allí en Haití ¿Cómo se hace ese tránsito? Después de recuperar Toda esa vida Y atrapar toda esa vida Tú dijiste Que la mata de Ceiba Que parece la mata de Javier Pero no es la misma No, pero la familia De un tipo de Ceiba Se abre un portal En el mundo espiritual Donde se traspasan Diferentes tipos de personas Háblame de ese tránsito ¿Cómo es que los brujos Lo hacen Para llevar a esa gente? Yo tienen una mascota De anotación Tienen un libro Donde yo anoto La gente que compraron La gente que vendieron Todo eso Explícame un poquito Sobre eso Inmediatamente Hay una gente vendida Ya en Haití Tienen un animal Amarrado en una mata de Ceiba Inmediatamente Se hace el contrato allá Para matar a una persona De que tú haces el contrato En el cementerio Y el contrato Está hecho en Haití Porque el contrato Se hace en el cementerio El contrato se hace Donde el varón del cementerio Donde el varón allí Ahí es donde tú haces el contrato Para darle paso a esa gente Y poder matarlo Eso es un antídoto Que se manda de Haití Por eso te hablaba De la mariposa ahorita Es un antídoto Que se manda por una ave O por algo Eso llega al lugar Donde tú estás A veces lo pisa Como un polvo Como me dijiste ahorita Ahí tú coges El zombi El zombi te encamina Hacia allá El zombi que encamina El zombi es que Se te mete por lento Y te hace como Que tú estás muerto Por eso una gente Por eso una gente suda Cuando está vendido Por eso hay una gente Que a veces petaña Cuando está vendido No sé si tuviste un caso En las redes Que fue muy social El año pasado De un joven Que duró varios días Que fueron muchos periodistas Y muchos Que se yo que Que el joven Que se levantaba Que pedía agua Que se yo que Algo similar era Y era que el joven Estaba vendido Porque si tú no haces Efecto con la tierra Y lo lleva al cementerio Ahora después que él pasó Cruz del cementerio Y él está allá Porque hizo contacto Con la raíz de ese árbol Y por ahí que se tralada Espiritualmente hablando Por eso esa mata Se llama un pueblo Dentro de otro pueblo Que para tú Otra cosa también La gente no se venden así tampoco Es verdad que ese árbol Ese árbol grita Que puja Puja como si fuera Claro, claro Igual también que Los espíritus O sea El alma De la persona A un lugar Porque es el espíritu Que Satanás usa Porque el alma Dios la tiene en un lugar Pero esa persona Tiene un momento definido También Donde ellos van a operar Vuelto caballo Vuelto vaca Vuelto buey Allí arrastrando carretas Y en la tarde Ya de eso a las 5 y media Tú lo ves normal Mirando para arriba Porque no pueden comer con sal Pero ellos tienen un tiempo Mirando para abajo Tienen un tiempo Que ya Mirando para abajo Se van de la tierra Está confundido en esa parte Entonces está fuerte O sea van zombies Ellos van zombies Ellos van zombies Ellos van con el aire Ellos van en Ya tú sabes Así que caminan ellos En Haití Algo fuerte Algo fuerte Si me equivoqué ahí No la mirada para arriba Es para abajo Dios mío Pero como salió ese mundo Cualquier pelotero Se les hace una cuantilla Es fuerte hermano mío Amén Así es Cuando esa gente Pues hay algo que tú Contaste un poquito fuerte De una persona Que convirtieron como en vaca Cuando esa gente La mamá de café Yo estaba hablando Anoche con un amigo Y él me estaba hablando Que debía de ser difícil Que tú ves que te amarraron Para un sacrificio Y que agarran ese cuchillo Y te lo claves Mi hermano Y tú sin podías hacer nada Tienes que ser difícil Entonces esta parte Que tú viste Esta mujer Que convirtieron en vaca Tuviste que le amarraron Como tú le dices El cuchillo El cuchillo Esto no te movió Las entrañas Cuando usted te cuenta Lo que pasaba ahí Oye lo que pasa Es que Aquí hay cosas Que te dan pena Pero Tú sabes que un peligro Tú no puedes echar para atrás ¿Entiendes? Porque Satanás Te quitó de la conciencia Él me dio pena Porque tuve que comer Esa carne Tú comiste Yo comí de la mamá de café Por eso fue que causó El letrado tan fuerte Yo estuve en ese batalla Y hermano Y los brujos fueron A amenazar y todo Bueno la gente de allá Me tiene que estar mirando De una profecía fuerte ahí Y se cumplió en esa campaña Con yo fuego Con todo La gloria sea para Dios ¿Qué cantidad de carne Te comiste? Yo no te puedo decir Qué cantidad de carne Me comí Porque no recuerdo Pero yo comí De la mamá de café ¿Pero a qué sabías Esa carne? La carne humana Es fibrosa y es dulce Es parecida al cerdo Yo digo la carne Que convirtieron en vaca ¿Sabías a carne de vaca? No, eso no sabe A carne de vaca ¿Y a qué sabe? Eso es dulce La carne humana es dulce Y es fibrosa Pero Cristo me libertó Yo no como gente Ya Cristo me hizo libre La gloria sea para Dios Ay padre y jamás Y eso causó un problema En ese batall Porque yo fui Y el brujo quiso Confrontarme Que fue un de los pastores Y amenazarle El pastor dijo Provenido del predicador Que está allí hospedado Nunca fue un de mí Tuvían que custodiadas Y que con policitos De la tarima Y todo Porque ellos Iban a matar gente Y le decían a los pastores Le están pagando Para que diga la vida El café ¿Cómo él sabe Esto y esto y esto? Porque el café Fue un compañero Que anduvo conmigo En la brujería En ese concurso Y por su mamá El café se quedó en Haití Por no comer de la carne De su mamá ¿Entienden? El café se lo comieron allá El café se lo comieron allá Pero cuando a ti te comen allá Tú te mueres aquí En tu pueblo Porque hay gente Que creen que el diablo Viene todo un bocado No es así Ya cuando tú te vendió allá Pues muera aquí ¿Entiendes? Acá fue lo matan En la carretera Fue Soltándolo Lo matan En la carretera Haití es muy carnívala A Haití le gusta La carne humana Bueno Dentro de El mundo de las tinieblas Dicho por los africanos Haití es más fuerte Porque Haití come gente En Haití es muy difícil Tú estás en un sitio En un campo de Haití Porque hay que saber las cosas Yo estaba en un sitio Donde yo nada más Veía muy los pollo Y el que andaba conmigo Me decía Guau pero mira muy los pollo Y yo sabía que no era muy los pollo Era gente Porque eso es magia negra La magia negra Trabaja con la imaginación Siempre te he explicado esto Que la magia negra Trabaja Con la imaginación O sea que la gente Como que le cambiaba la vista A la gente Para que viera otras cosas Porque magia negra Es magia Oye el nombre Magia Por eso yo te digo Que la brujería Es un truco organizado Porque tú la aprendes No sé si me voy a entender O me voy a comprender Yo sé que la audiencia En este día Va a ser transformada Por el poder de Dios Mi padre amado Porque yo siento En mi espíritu Gravita en mi espíritu Que hay gente Que va a ser libre En esta tarde ¿Quién fue que te dio De un fraco Un asunto Que tenía mano de bebé Mano de niño Explícame eso Eso fue 18 Porque hay gente Que está aquí Que tiene que saber Eso fue 18 Fue 18 Te doy el espacio Para que pueda hablar Eso fue 18 Yo recuerdo que En la entrevista Una de las primeras Entrevistas Que dimos a este canal Nosotros hablamos O sea de 18 Cuando comí carne humana Por primera vez ¿Dónde 18? Siendo un niño Recuerdo que me entregan Aquella copa gigante En la mano Y cuando me entregan Aquella copa gigante Ya yo estaba transformado Mis pies estaban despegadas Del suelo Mis pechos estaban inflamados Mis ojos estaban brotados Para afuera Los colmillos Me salían para afuera Oígame bien Y 18 tenía las orejas grandes El vientre inflamado Y yo recuerdo que yo En el aire Suspendido en el aire Con dos espíritus Uno llamado Toro Lizá Y el otro llamado Jean Petro Sebastián Y yo recuerdo que Con los pies en el aire Recuerdo hermanos Que allí La sangre me salía por la boca Por los ojos En la nariz Recuerdo que mi brazo Se atericaron Porque yo no quería Atericar mi brazo Pero era que no podía Controler mi cuerpo Se atericaron mi brazo Yo recuerdo que Cuando mi brazo se aterican Me traigo la copa a la boca Bajo el efecto De aquellos dos demonios Y allí me cayó La manito de un bebé En la boca La carne humana Fibrosa y dulce La tuve varias veces En mi boca Pero Cristo me dio Un pulgante De un bebé Pero Cristo me dio Un pulgante No me mira así Que yo no me voy a comer La mano de John 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 es mi sobrino Y ya Cristo me libertó Aleluya Vive Cristo Vive mi alma Que sea Los brujos tienen De todo tipo de abortos Y todo tipo de cosas En su casa Mayormente los brujos Que tienen pastos profundos Directamente con satana Bueno Se da el caso De que en Romana Yo no sé si está vivo Un brujo romana Que tiene un pelotero Enterrado en el altar ¿Cómo? Claro En Guaymate Tú puedes caer preso Por esa información En Guaymate No yo no sé de eso Yo tengo muchos años En el evangelio Yo no sé si está vivo O está muerto Yo no sé nada de eso Pregúntale al diablo A mí no me preguntan nada de eso Yo simplemente Testifico lo que yo viví En el pasado Porque mi presente Es Cristo Jesús Hay paz de llamado Pero con que finalidad Tiene un pelotero Ahí debajo de la tienda Lo que pasa Es que hay gente Que a veces son vendidos Y a veces van Y buscan el cuerpo Y alquilan ese espíritu De allá de Haití Y lo meten en el altar Para trabajar Porque se da ese caso A veces A veces venden una gente Y cuando venden Aquella persona El brujo Que lo compró en Haití A veces lo alquila Y tú vas y lo sacas Al cementerio El cuerpo fresco Y lo entierran en el altar Y trabaja con ese muerto Eso es algo normal En la brujería Eso es algo sencillo En la brujería Hay personas que piensan Que sus muertos Están en el cementerio Hace tiempo Que sacaron de ahí O tú no has visto personas Que han ido a buscar el muerto Y dicen que la tumba Está abierta Y que no están ahí Eso se ha dado aquí Eso se ha dado muchas veces Fue que se llevan A ese cuerpo Para trabajar brujería A café Se lo llevaban Para trabajar brujería Y tenían una disputa Por café Tenían una disputa Nosotros una vez Porque yo lo quería para mí Y el otro lo quería para él ¿Cómo? Hubo un pleito por café Por café hubo un pleito Porque yo lo quería para mí Y otros Y había Pero había muchos brujos Atrás de café Había mucho mal festín Mucho Lungaú Mucho San Puel O sea café simbolizaba Cuarto para todos No, no Porque café Tenía muchos secretos A la brujería Cualquiera lo quería para trabajar Porque por eso Que tú alquilas los hombres Alquilas los muertos Porque hay trabajo Que tú no sabes hacer Lo tienes que preguntarle a ellos Si lo tienes alquilado Él va a trabajar para ti O sea que hay brujos Que están trabajando Para otro brujo ahora mismo Exactamente, claro Que dan secreto y cosas Ay Dios mío Sí porque esto es una alianza Esto es como un partido político Esto es igual que un ejército La policía está en general Del coronel Esto es así Pero a veces se da La situación de que un brujo Ayuda al otro A veces tú tienes lo que yo no tengo Estamos hablando de brujos muertos Brujos que fallecieron Sí porque tienen secretos Que tú no lo tienes La brujería Tienen preparamiento En su cabeza Que tú no lo tienes Por eso era que la Biblia decía Que Satanás estaba peleando Por el cuerpo de Moisés Eso está profundo Eso está bien profundo Ya tú entraste Pero el lío es que el cuerpo de Moisés No estaba en la tierra Porque Moisés nunca fue humano Moisés no era humano No Moisés no era humano Por eso él no apareció Había un misterio extraño Dice que un muerto cayó Y el muerto resucitó Entonces no era normal El cuerpo de un ungido De un hombre de Dios ¿Tú me estás entendiendo? No porque Moisés no era humano Moisés no era humano Porque el humano La tierra no puede retenerlo No puede retenerlo Si no preguntan a los discípulos Que estaban jesorando Hagamos una ramada Yo creo que fue Pedro Para que Elías Y Moisés ¿Qué? Entren en ella Entonces Si el cuerpo estaba en la tierra ¿Por qué él andaba ahí? Con Elías ¿Por qué estaba con Jesús? Porque él no era humano ¿Entiendes? Fueron gente O sea fueron espíritus Que anduvieron en la humanidad Y tomaron cuerpo de carne Igual que Jesús Por eso la tierra No pudo contener a Jesús Cuando Jesús le da permiso a la muerte Porque si no le da permiso Todavía estuvieran en la cruz Cogiendo lucha Tuvo que decirle Padre En tu mano Encomiendo mi espíritu Y dice que los muertos Resucitaron Dice la palabra Dice que la tierra se abrió El pelo se rehagó ¿Entiendes? Y la tierra no pudo contener a Jesús Por eso no lo enterraron abajo Lo metieron en una cueva Y ya el otro día No estaba ahí Alábalo Porque cuando hay algo Que no es humano Que no es de la tierra La tierra no puede digerirlo Wow Dios mío está profundo Pero muy profundo Mi hermanito Dios mío Muy profundo está esto La gloria Sea de Dios Cuando una persona Yo he ministrado muchas liberaciones Y he visto muchas cosas Pero cuando una persona Que ya ha comido carne humana Y tiene tantos rebuados Y tantas cosas La liberación de esa persona ¿Cómo se da? ¿Dura un año? ¿Dura un tiempo? ¿Qué tiempo dura esa liberación? Yo te voy a explicar algo ahora ¿Y qué causa? ¿Qué tú sientes en el cuerpo? Cuando te liberan Cuando te liberan Aparte de lo que yo Lo ataque que yo tengo Y aparte Por el testimonio que llevo También Es sangrado Y todo lo que tengo También ha sido parte De todas esas inmundicias Que los espíritus comieron En mi cuerpo Por ejemplo Yo recuerdo Mi hermano Jonathan Que para hacerle la liberación A Dalmón Fría A Rocky Nelson Mi pastor Rocky Nelson Fue el que se bajó conmigo Hace ayuno Para yo ser libre Y luego de yo pensar Que era libre Después vomitar A reguar Lo vomitar Te recuerdo que Freddy Sosa Fue el evangelista Que buscaron Papo de libertad Porque ya tú sabes Ese demonio rompió la iglesia Se le Lo dejan solo El pastor A Rocky Nelson El pastor local local No fue Porque era un espíritu terrible Que yo tenía Y yo vomité por la boca Pero aún pensando Que era libre Tenía un huevo adentro Me llevaron a un famoso Encuentro En aquel tiempo ¿Te acuerdas? Lo encuentro Lo encuentro con Dios Que hay gente que después Dije que eso era el diablo Yo no sé Pero yo fui libre En un encuentro ¿Tú me entiendes? Yo vomité una cadena Por la boca Una cadena de oro Que yo me la había Óyeme bien Yo no sabía esa cadena Para mí Los demonios La habían botado Esa cadena Y yo la vomité En un encuentro con Dios Te la tenían En el estómago En el estómago La tenía Que parte De muchos Achaques Que yo tengo Hoy en día Han sido Han sido Parte de esa Maldición Pasada Que me queda La secuela En el cuerpo ¿Comprende? Por eso te puse A topar los reguarios El otro día Que ya no están Porque tú A que no están Porque Cristo Se los llevó ¡Cristo me libertó! Cristo me hizo libre Y los tocones Porque tú tenías tocones Acá atrás De alas No, no Tocones no Las heridas Están ahí Las malas Las heridas Las malas que están ahí Enseña esas heridas Para que la gente Donde saliendo alas Con un espíritu Llamado Michelle ¿Lo puede enseñar? Sin conciencia Sí, vamos a ver Por favor producción Atendan a la cámara Tú tenías las heridas Ahí donde A mí me saliendo alas Con este espíritu Este espíritu Yo lo montaba Una vez al año O dos veces al año Por la cicatriz Que me dejaba en la espalda Porque era muy doloroso Para mí Para yo curar Con aquel espíritu Llamado Michelle Este espíritu Tiene una multiplicación A la 72 división La 71 división africana Y es que él se multiplica Y luego por 21 división Por eso usted ve Que el día de San Miguel Hay un San Miguel Aquí Un San Miguel allí Porque son copias de este Vamos a ver Él te va a ayudar Con el saco Voy para allá Por un rato Para yo Espérame Espérame El micrófono Ok Dale para allá Y Noel Agárame la franada Y le hagas así Cuando pueda La gloria sea Para el Dios viviente Te siente Y solamente te pone de espalda Para que la gente Vamos a ver Échala por lado Échala por lado Échala Los dos tiros Y ponte por lado Mírala ahí Son dos Hay una que está aquí Mírala ahí Esa era la ala Esa era la ala Que tú tenías Ahí era que me salían Dos alas Ahí era que me salían Con este espíritu Llamado Michel Llamado Sin Conciencia Que aquí lo conocen Como San Miguel Como Believer Can Este espíritu Era Me sacaba dos alas En la espalda Por eso lo montaba Una vez al año Este espíritu Se llama Michel Este espíritu Le llaman Sin Conciencia En África Y se multiplicaba Por 71 veces El mismo demonio Y luego Por 21 veces más Por eso te ve Que en la fiesta de San Miguel Hay un San Miguel aquí Y otro allí Porque son copias De este espíritu Este espíritu Para poder manifestarse En República Dominicana Cuando se me montaba Yo tenía que hacerle Una lámpara Año por año Tenía que ir a un cementerio Coger los testículos De un hombre Sacar los testículos De un hombre Y la cabeza De un hombre muerto Para prepararle la lámpara Por eso La copia Que se monta aquí En República Dominicana Donde hay una fiesta de San Miguel Se come Los testículos del chivo Y la cabeza del chivo Simbolizando el verdadero Dios mío Dale para acá Dame el paneo Para donde es mí Este asunto Está profundo Yo pienso que Una de las cosas Porque este muchacho Habló también Sobre estas experiencias Puedes ponerla para acá Sobre estas experiencias Donde dijo que hay personas Que están en Haití Que tienen los tocones Tienen los tronquitos Ya de las alas Y yo sé que esa gente Van a dar testimonio también De algunas cosas Que le han acontecido A algunas personas Entonces Ese asunto hermano Darwin Es profundo Porque un demonio Te saque alas Por la parte de la espalda Eso es algo profundo Algo demoníaco Por completo Totalmente demoníaco Hermano Porque es algo Que no es normal Que causaba en ti Cuando ese demonio Se manifestaba Que te daba en el cuerpo Que te pasaba A mi me internaban Por eso lo montaba un año Una vez al año Dos veces Era muy difícil Montarlo dos veces al año A mi me internaban Ella ponía suero Porque él me llevaba Toda la sangre A mi me internaban Yo sabía Durante 15 de interno Cuando ese espíritu Me daba Separaba la consulta Es más A los otros espíritus No les gustaba Que subiese ese espíritu Porque separaban la consulta Separaba todo Pero con que intención Él subía Que era lo que él hacía Cuando subía Él subía en mi cabeza Por una fundamentación Porque yo era el responsable Supuestamente Era el responsable De montar ese espíritu De África Porque era africano Es el verdadero Por eso le llamaban Sin conciencia Porque él no tenía Conciencia con nadie Cuando él subía En un caballo Es igual que un espíritu Que yo montaba también Que cuando me agarraba Me aquí internamos Se llamaba Emilquiades Cuando tú llegabas A tu casa Quiero entrar en esta parte Tú lo estás contando Así como con esa eforia Pero yo sé que Dentro de tu corazón Existía como esa tristeza Pero claro Cuando tú estabas En tu habitación ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué tú pensabas? Al ver tanta diablura Y tantas cosas Mira Habían veces Que yo quería escapar Y no podía Pues tú no elegiste A los demonios Los demonios te eligieron así Exacto Del vientre de mi madre Supuestamente dicen ellos Pero yo creo que Fue Cristo Me eligió No fue en ellos Yo soy hijo de Dios Yo estaba errado Yo estaba confundido Porque yo te confunde Con el mismo don Porque te voy a explicar Algo a ti Ahora yo predicando Veo que El diablo nunca hizo nada Porque Dios Yo predicando Me se llama fulano Por nombre, apellido Dile que vomita Está enfermada por la boca Yo no sé si tú ves Los videos Tú te vomita Y tú ahora mismo Y fíjate que en todos los videos Los milagros Le elige Dios Y ella mandalo por nombre Hay una mujer así Así que tiene Esto Hay un hombre Que tiene esto Y esto Y hay un hombre O sea que el día Pero a lo que yo me refiero Es como tú te sentías En esta parte Porque Hay personas Por ejemplo Me explico Hay personas que van Y buscan una brujería Chiquita Y se sienten como que Son lo peor del mundo Mira Hay una persona que montaba Este tipo de demonios ¿Cuál es la conciencia? ¿Cuál es la mentalidad de él? Una vez se acuesta en su cama Que se acuesta al lado de su esposa Que ve sus hijos Bregando con esa brujería ¿Qué pasa por la mente De esa persona Que trabaja Este tipo de cosas? Bueno Llegó un momento Yo estaba tan cansado Que yo quería hasta morirme Una vez yo intenté Hasta quitarme la vida Porque me sentía tan cansado Oh si Si porque El brujo no tiene paz No tiene paz No tiene paz Porque aparte de que Te agarra un demonio Y tú duras tantos días montado Cuando tú vuelves en sí Que tú crees que va a descansar Y va a descansar tu cuerpo Tu cuerpo está descansando Pero tu mente Está en un trance Donde el diablo te está mandando A hacer un trabajo A tu sueño O sea que no hay paz Es una esclavitud Terrible que tú tienes A diferencia De mi Cristo Porque mi Cristo Yo me acuerdo tranquilo Duermo tranquilo Duermo en paz Y no tengo que tener un trance A cada rato Porque el brujo Cuando cree que está tranquilo No está tranquilo Porque es que El demonio tiene que meterse Hablaste de gente nueva Que vienen Y de trabajo Punto nuevo Que te van a dar O sea es un martirio Totalmente un martirio O sea que Cristo Cuando liberta Lo hace diferente Lo hace diferente A como ellos te atan Por eso es que a veces Yo me incomodo Mi amado hermano A veces me incomodo Mucho con la iglesia Porque a veces yo veo Que la iglesia Se mata uno con otro Y es diferente A la brujería ¿Por qué es diferente A la brujería? Porque en la brujería Si existe Que se matan Uno con otro Pero es el mundo De la tiniebla ¿Entiendes? Pero cuando hay una fiesta Todos los brujos se unen Uno te lleva una caja de romo El otro te lleva esto Entonces yo veo Que en la iglesia Viven matándose ¿Entiendes? Y matando al hermano Y debería ser diferente ¿Entiendes? Eso es algo que A mi me ha conmoviado mucho En estos últimos tiempos Que he visto gente Que han querido levantarse en Dios Y no se han podido levantar Porque El anciano de la iglesia El que tiene mil años en la iglesia En vez de ayudarlo a levantar Lo señala con el dedo acusador Es fuerte hermano ¿Entiendes? Y yo creo que cuando eso se acabe Viene Cristo ¿Entiendes? Porque hay ministerios que están en el suelo Y esperando una mano amiga O que le den una nueva oportunidad O que le entreguen un escenario de nuevo Para esa persona no cometer los errores Que cometió en el pasado Tarwin Hemos avanzado en esta entrevista Si tienes un consejo Para dárselo a ese pueblo Hazlo y presenta Tus redes sociales Nada El consejo que le doy A todos Mis amados hermanos Que me están viendo Por vía de esta onda sonora Es que se acuerden De que cuando esa mariposa Llegue a tu casa Con esa rareza Y tú sientas Esa mala influencia La reprenda en el nombre de Jesús Y saque el hinchón jara Sácalo de tu casa Sácalo de allá Saca esos cuadros raros Saca ese muñeco de palo Con ese pecado agarrado Por la mano y esa pipa Sácalo Que eso también yo lo usaba Una vez yo trajo un muñeco de eso Y me daba la lotería Con una oración Que no te puedo enseñar Porque son demonios también ocultos Que están dentro de la casa Y tú dices ¿Por qué? Que mi casa vive maldita Tú tienes la maldición adentro Y no lo sabes La gloria sea para Dios Mis amados hermanos Mis redes sociales Síganme en YouTube Vamos a darle calor a ese canal Vamos, vamos Coméntenme Los pastores empiecen a llamar Para las actividades Mis amados hermanos Ya terminé con el documento Que tenía que Me tenía impedimento de salida Ya los pastores Pueden empezar a llamar Y hacer su agenda ya Para que podamos visitar Tu nación Con una palabra poderosa Es parte de Dios Mis redes sociales Dalwin Free Oficial En el canal de YouTube Dalwin Free Oficial Mi número de teléfono 829-326 829-326-7695 El número de mi esposa Es 829-438-5454 Dios te bendiga Dios te guarde Chalón y paz de Dios Hermano Un honor tenerte por acá El honor es mío A ver como abrimos El otro espacio Para que puedas venir En el nombre de Jesús Hermano Si has llegado hasta aquí Hasta esta parte de entrevistas Te invito a que te suscribas Active la campanita Le di a la opción todas Para que las notificaciones De los videos Te puedan llegar Si no activas la campanita No te van a llegar Las notificaciones Sea que pase un día Dos días Tres días Pero te van a llegar Solamente cuando actives Las campanitas Chalón Y será hasta la próxima Bye bye Si esta no rompa Si esta no rompa Si Si Si